Desde la Comisaría de Familia en articulación con la Secretaría de Salud y Bienestar Social llevamos a cabo una campaña de sensibilización de prevención de las violencias. Esta campaña consistió en asistir a diferentes escenarios deportivos y a la empresa social del Estado Hospital La Merced hablando un poco de los diferentes tipos de violencias y de la desnaturalización de la violencia. En muchas ocasiones naturalizamos acciones violentas como que mi pareja me revise mi celular, que tenga que conocer la clave de mi celular, que me diga cómo debo vestirme o con quién poder juntarme. Acciones que han sido minimizadas y naturalizadas y que siguen siendo violencia. Es importante tener en cuenta que tanto hombres como mujeres deben de reconocer la importancia también de hacer la denuncia ante cualquier tipo de violencia. Contamos con unas líneas gratuitas. Policía Nacional, línea gratuita 155. Para los menores de edad tenemos la línea gratuita del ICBF 141. También la línea de emergencias que es la 123 y además hay una línea que se llama Calma para Hombres la cual está dotada de un equipo de profesionales en psicología que acompañan y esta es 018-423-614. También es importante conocer que en el municipio pues contamos con la entidad que se llama Comisaría de Familia donde también podemos ir a realizar la denuncia de manera presencial o al número de contacto que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!